¿Es de la azúcar, es de la azúcar? ¿Es de la azúcar? Ahora sí. Ahora no hay chabala, ¿eh? ¿Es de la azúcar? Claro. Es de la azúcar igual. ¿Es de la azúcar? Tengo la picha caliente y la... Tengo los huevos calientes y la picha sabe azúcar. La niña que se la neta hasta los dedos se chupa. ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta! ¡Hasta! Tengo los huevos calientes y la picha sabe azúcar. La niña que se la neta hasta los dedos se chupa. ¡Arre, arre, arre! La marimorena. ¡Arre, arre, arre que esta tía... ¡Estás buena! ¿Vamos, eh? Sí. Sancóse la carpintero y trabaja en la viruta. Y el dinero que ganaba se lo gasta en prostituta. ¡Ande, ande, ande, la marimorena! ¡Ande, ande, ande! ¡Esta tía está buena!